Otro detalle que es muy importante Que el inspector checa y que va dentro de los códigos Tiene que ir, tenemos que poner neople En este caso, aquí hice yo el agujero muy pegado A la madera para este lado, tiene que llevar su neople En toda la casa, en donde miramos Que los agujeros Están muy pegados para acá, ahí va Ahí está, otro detalle que es también súper importante Cuando tiras un alambre, si el alambre viene por abajo Tiene que ir en la caja, en el agujero de abajo Muchos vienen por abajo y lo avientan por arriba Ese no es lo adecuado, el inspector checa Si el alambre viene por abajo, tiene que ir por abajo Aquí por ejemplo, viene el alambre, viene uno por abajo y el otro por arriba Así es como debe de ir Repito, muchas veces el alambre se les hace más fácil Meterlo, si viene por abajo, meterlo por arriba Para en la manera cuando lo están estripeando, pelando el alambre Se les haga más fácil pelar el alambre Pero no, si viene por abajo, tiene que entrar por abajo Y el que viene por arriba, por arriba